El Cultura de la Municipalidad, Rubén Iriarte, le agradezco que temprano estés aquí con nosotros. ¿Cómo te va, Rubén? Buenos días, muchas gracias Juan Carlos por la invitación. Sí, a ver, yo no sé si es porque uno tiene un poco esa percepción propia de tantos años de ejercer una profesión en la cual tenemos que tener mucha instrucción, fundamentalmente, esto es así. Pero una de las tantas cosas que uno ha observado y observa habitualmente, con respecto justamente al tema del himno a Rufino, era que primero era muy difícil, lo veíamos muy difícil en general, que la gente lo pudiera cantar, que se acordaran la letra. Es que en un acto, Rubén, después del himno nacional, cuando el locutor mencionaba himno a Rufino, nadie hablaba pero los gestos eran elocuentes, ¿no? Sí, 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 exacto. Entonces, nosotros después observamos... Es muy difícil tomar una situación así y decir, queremos que el himno sea más breve. Sí. Y bueno, lo han realizado ustedes, sé que en el Consejo nadie se animaba, estaban con muchas dudas, ¿no? Dudaron, por supuesto, pero el tema fue así. Y no vinieron a preguntarle a ustedes, fueron directamente a verlo a Chango, creo, ¿no? Sí, sí, así es. No, está muy bien, está muy bien. Para eso está el Consejo del Irante, para debatir, consultar, preguntar. Es así. Nosotros hacemos una propuesta desde el Ejecutivo y la podemos debatir hasta que nos cansemos. Cada uno tendrá sus razones después para introducirle cambios o no. Pero lo cierto de esto es que nosotros notamos que la misma gente, fundamentalmente desde las instituciones donde se utilizaba el himno, porque la ordenanza original dice que hay que ejecutarlo en forma obligatoria, lo mismo pasa con la utilización de la bandera de Rufino, cosa que por ahí mucha gente o no sabe o no recuerda o no lo tiene presente. Ese es otro tema. Bueno, entonces nosotros notamos que directamente alguien alguna vez hizo una reducción del himno a Rufino. Directamente lo hicieron. Si tomamos el himno nacional argentino... Bueno, el himno nacional argentino en el año 1910, el presidente de la época, por decreto, decidió reducirlo de 70 estrofas que tiene, a 3 o 4 estrofas, como lo conocemos hoy por hoy. Obviamente se hizo todo un trabajo de estudio, hubo historiadores, bueno, ahí metieron la mano unos cuantos como para que no hubiera problema, porque la reducción en ese momento tenía que ver un poco con la cuestión de carácter diplomático, las relaciones internacionales de la Argentina en un momento muy especial de Argentina, porque empezamos a transformarnos en el famoso granero del mundo, entonces teníamos mucha vinculación fundamentalmente con Europa, y el himno nacional argentino le pegaba bastante fuerte a los países europeos que habían tenido una historia no muy buena con los países colonizados y demás. En el caso concreto del himno a Rufino, nosotros lo que notábamos era la necesidad, por un lado, o yo particularmente noté la necesidad, por un lado, de la reducción, porque ya la gente lo había hecho, la necesidad fundamentalmente de que el himno se conozca, se pueda cantar, que la gente lo pueda cantar, porque además creo que alguien que se ha tomado el trabajo de hacer el himno a Rufino, ponerle toda su impronta, ponerle todo su esfuerzo, su capacidad creativa y todo lo demás, merece que si se lo ha considerado como tal y ha sido obviamente declarado por ordenanza uno de los símbolos oficiales de la ciudad, debe respetarse. Rubén, yo pensaba cómo lo iba a tomar Chango, además de un problema de la realidad. Dos cosas, nosotros, ¿cómo fue esto? Nosotros mandamos el consejo de la ordenanza. Ella lo había reducido a dos minutos y medio. Exactamente, la reducción que todos conocemos, que es la que habitualmente se utiliza en los actos, a menos que el sonidista por ahí le erre y pase la versión larga, que ha sucedido más de una vez, está ahí obviamente por el Chango. Pero, a ver, en esta ocasión nosotros enviamos el proyecto al consejo del liberante, no sólo para el tema de la reducción, sino para establecer de qué manera debe utilizarse el modo y uso, digamos, del himno arrufino en nuestra ciudad. No está establecido, es como una reglamentación, pero no está establecido por la primera ordenanza, por la ordenanza original. Lo único que dice la ordenanza original es que debe ser difundido en todos los establecimientos educativos, debe ser ejecutado y todo lo demás, pero no se decía cómo. Entonces hicimos dos cosas. Primero propusimos la reducción, abreviar. Segundo, lo que propusimos es cuándo debe cantarse, que es obviamente después del himno nacional argentino, y en tercer lugar, cómo, es decir, en los actos oficiales nacionales, provinciales y municipales, dentro del distrito de la ciudad de Rufino, y obviamente con la comunicación pertinente, que nunca se hizo, al Ministerio de Educación de la provincia, para que esa cuestión baje por circular como corresponde a los establecimientos educativos. Por supuesto que inmediatamente lo primero que hicieron fue citarme el Consejo Deliberante a mí, para preguntarme algunos detalles del proyecto, para debatir un poco el porqué de las estrofas que se habían elegido, las estrofas que se habían elegido originalmente en el proyecto, eran la primera y la cuarta, con sus correspondientes estribillos, que era lo que habitualmente escuchábamos en todos los actos, en esa versión reducida. El Consejo Deliberante decide hacer una consulta al autor, que es el Django, Django Nahon, y el autor le dice que en realidad lo que quiere es cambiar esa versión corta que ya estaba. Obviamente me piden a mí que vaya a hablar con él, yo voy a hablar con él, estuvimos dos o tres horas charlando, firme, mate de por medio, no solo hablando de esto, sino hablando de Huellas Perdidas, nuestra época del coro y todo lo demás. Y allí salió definitivamente la versión que va a estar ahora, tratada esta mañana en el Consejo Deliberante, de cómo va a quedar la versión reducida, es más, tengo acá, yo por ahí lo traje a propósito, se lo mostramos a la gente en la cámara, ahí está, esta es la versión, así va a quedar, y ahí está la firma de Luis Chango Nahon. Así va a quedar, es primera y segunda, primera y segunda estrofa, y con eso dura dos minutos cero tres segundos. Así que, con esto estoy yendo ahora al Consejo Deliberante, para terminar de presentar como corresponde, en esta mañana, en la sesión extraordinaria del Consejo Deliberante, el tratamiento de este proyecto, que el único cambio que tiene con el original es esto, concretamente el cambio de las estrofas que se van a cantar, y alguna que otra cosita, ah, y la posibilidad de que la gente pueda... ¿En esa reunión no hubo alguna oposición de parte de los concejales? ¿Oposición a que se haga esto? No, de parte de los concejales no hubo oposición, lo que ellos, lo que ellos, de alguna manera, dijeron fue, consultémoslo con el autor. Claro. Consultémoslo con el autor. Y está muy bien, así debe ser. Nosotros nos basamos en esa versión que ya estaba hecha y a partir de eso es que enviamos el proyecto al Consejo. Entonces, los dos motivos son, el primer motivo, la necesidad de que en las escuelas y en todos lados donde se cante el himno, en forma obligatoria, por ordenanza, como lo establece la misma, la original, digamos, la decreación, se cante. Es decir, que sea fácil que la gente lo aprenda, el común de la gente, ni hablar, los chicos que van a las escuelas, que lo aprenden porque se lo enseñan los profes de música. Bueno, pero esto no quita que quien quiera pueda poner la versión completa. Es decir, quien quiera poner la versión completa, la pone. Ahora, hay una versión para actos, que es esta, reducida, para que todo el mundo lo cante, se siga respetando, digamos, la ordenanza, se siga respetando al autor, fundamentalmente, sin cambiarle la esencia. Porque básicamente, el cambio, lo que, ¿por qué se hace el cambio? Porque en la anterior, versión corta, que todos escuchábamos los actos, hablaba de, un poco aquellos rufinenses, o sea, se le hace un homenaje a aquellos rufinenses que habían brindado, ofrendado sus vidas por la ciudad, o por la patria, ¿no? Llámese, desde los fundadores, hasta los chicos que fueron a Malvinas, y aquellos que perdieron la vida en la época de la dictadura. Esa era la versión anterior. En la nueva versión, el autor lo que quiere, es fundamentalmente que quede definida como una versión un poco más optimista. Por eso, la segunda estrofa, es la que habla de la espléndida llanura, se despierta un gigante de verdad, la espiga del progreso reverdece, y pronto comienza a madurar. Esa es definitivamente la que queda. Esa es la primera y la segunda. Nada más. Rubén, hay muchos temas para charlar, y más para este año, ¿no? Sí. Pero, estaba leyendo un poco, yo durante todo enero, trato de no tener un celular. Está bien. Leo así, por arriba un poco nada más, los medios locales, pero, un tema creo que, ahora va a ser prioridad, el tema de las becas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos, a ver, nosotros lo que hicimos, fue, primero hacer la convocatoria, como todos los años, de las becas municipales, las que se entregan todos los años, la cual hay una cantidad importante, obviamente habla de la necesidad de la gente, de poder afrontar el comienzo del ciclo electivo, fundamentalmente con todo lo que hay que comprar, para poder empezar, tenemos eso por un lado, después estamos difundiendo, y asesorando, no haciéndolas nosotros, sino asesorando, tenemos un personal en estos momentos, en la municipalidad, los lunes, miércoles y viernes, y los martes y jueves, en el centro cultural, que se dedica a asesorar sobre las becas nacionales, llámese las becas universitarias, del Ministerio de Educación de la Nación, y la beca del Bicentenario, más el programa, que se lo conoce como Progresar, que es el de los chicos, que quieren, digamos, a partir de los 18 años, quieren volver a estudiar, y todo lo demás, y que se hace en el ANSES, nosotros tenemos un personal, en ese tema, en ese, no, en ese es el de la provincia, el del Volvamos a Estudiar, ese es el Volvamos a Estudiar, que nosotros, justamente, en esta semana, yo me voy a tratar de reunir, con la gente de, de este programa, de Volvamos a Estudiar, para ofrecerles, antes del municipio, todo lo que necesiten, para poderlo implementar, en nuestra ciudad, porque si bien, es un programa online, un programa de estudio, para terminar el secundario online, hay como una especie de tutoría, que se hace en cada localidad, y eso es lo que queremos hacer nosotros. Creo que es nada más, que un 14, 15%, una cosa así, con presencia. Exactamente, exactamente, todo lo demás es online. Y después, bueno, tenemos la beca, para nuestros empleados, los empleados municipales, que la implementamos el año pasado, y nos dio muy buenos resultados, que es la de, Volvemos a Estudiar, que es la nuestra, donde nosotros le damos la oportunidad, a nuestros empleados, de terminar primario, y secundario, con una especie de ayuda, que le damos, en materiales de estudio, en horas de trabajo, y una serie de cosas más, que les permita, poder terminar sus estudios, porque hoy por hoy, todos sabemos, la obligatoriedad es el secundario, o sea, no es más el primario, sino que tenés que tener el secundario, sí o sí, lo mínimo que le pedimos. Es un poco, lo que sucedió, hace tantos años atrás, para quienes fuimos a la escuela, nocturno, y hacíamos teneduría de libros, y luego, aquí en la escuela fiscal, se dio la posibilidad, que se podía terminar el secundario, implementando las materias que faltaban. Tal cual, esta es la idea, y hay muchas posibilidades, para los de educación primaria, digamos, están los CAEVA, y los centros de educación nocturna para primaria, que funcionan en nuestra ciudad, en el caso del nivel medio, está la escuela 271, y la escuela 1118, que también está esa posibilidad, ahora está otra posibilidad, estudiar en forma online, o sea, que no hay excusas, para terminar el secundario. Así que estamos con eso, ahora, con el tema de las becas, de hecho, está en estos momentos, pues ya terminó la inscripción, de las becas municipales, en el área de desarrollo social, para hacer los estudios socioeconómicos, y una vez que eso esté terminado, comisión de becas, se hace todo el análisis, de todos los expedientes, de todas las solicitudes, y se otorgan las becas, calculamos, mediados de marzo aproximadamente, le vamos a estar entregando. Así que bueno, en esa etapa estamos, y estamos muy contentos también, porque acabamos de, se iniciaron nuevamente, las actividades, en la Facultad de Ciencias Económicas, firmamos un nuevo convenio, tenemos un nuevo convenio marco, y un nuevo convenio específico, que incluye entre otras cosas, como cosa nueva por ahí, el tema de la posibilidad, de las pasantías, de los alumnos, de la Facultad de Ciencias Económicas, y hablando de eso, estamos a punto, de firmar el convenio, para las prácticas profesionalizantes, de la Escuela de Educación Técnica, también para que, los alumnos de sexto año, puedan hacer las prácticas, en el municipio. Rubén, estuve leyendo, en uno de los medios, de aquí de Rufino, que, se está trabajando, con el tema, de los lugares de Rosario, donde van, los chicos, los rufinenses, pero, no hay mucho entusiasmo, parece, porque en uno, hay uno solo, creo, ¿no? El tema es así, nosotros teníamos, en realidad tenemos, dos residencias, en la ciudad de Rosario, una masculina, una femenina, que te tocó poner la cara, en el momento más difícil. Sí, nosotros tuvimos muchos problemas, para poderla sostener, porque, nos encontramos, con una situación, muy irregular, muy irregular, desde los contratos, de alquiler, pasando, por la situación, de cada uno, de los estudiantes, que estaban becados, donde no había, ningún tipo de control, donde no se cumplían, con un montón de requisitos, que exige la ordenanza, entonces, bueno, durante el año 2016, lo que tratamos, es de regularizar, esa situación, una vez regularizada, esa situación, en la que, inclusive, nos encontramos, con contratos, que se vencían, y con los chicos, que no sabían, a dónde ir, y todo lo demás, propusimos, este año, al mismo, consejo deliberante, que nos pongamos, a trabajar, en forma conjunta, para hacer la reforma, de la ordenanza, del año 1994, que es la ordenanza, de becas, todas las becas juntas, que incluye, el tema, de la residencia, en el sentido, de que, no sólo, nos quedemos, con la posibilidad, de que le demos, una ayuda, a los alumnos, que van a estudiar, a Rosario, sino que le demos, la posibilidad, de muchos alumnos, que ya no van, a estudiar a Rosario, solamente, sino que van, a San Luis, a Río Cuarto, a Villa María, a Córdoba, a un montón de lados, al mismo San Luis, Capital, a La Punta, este año, hemos tenido, pedidos, de ayuda económica, para que, alumnos, que van a estudiar, a la universidad, provincial, en este caso, de La Punta, los podamos ayudar, de alguna manera, porque, no es fácil, si bien tiene residencia, y todo lo demás, no es fácil, es muy lejos, y bueno, y es necesario, a veces, darles una mano. Entonces, la idea es ampliar, que te da San Luis, que, para algunas carreras, si vos tenés una continuidad, del chico, te dan una vivienda, sí, sí, así es, y van pagando, una cuota muy pequeña, y en caso, de que se reciban, y que se queden en San Luis, no pagan más, y se quedan con esa casa. Exactamente, bueno, esas son las cosas, que nosotros, no podemos dejar, de aprovechar, en este sentido, si bien es cierto, hay un cúmulo importante, de jóvenes, que se van a estudiar, a Rosario, pero también, hay muchos, que van para otro lado, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es hacer, una modificación, de la ordenanza, que nos permita, no solo, tener, la autorización, para poder alquilar, un inmueble, como tenemos ahora, en la ciudad de Rosario, para que vayan nuestros alumnos, y se hospeden en ese lugar, sino, la posibilidad de que, si no es un departamento, podamos establecer, una cantidad, por ejemplo, de cupos, para residencias, hay muchísimas residencias, en distintos lugares, de hecho, por ejemplo, por dar un ejemplo, nada más, la ciudad de La Bulaye, tiene cuatro cupos, cuatro cupos anuales, para la Universidad Nacional, de Río Cuarto, ellos lo pagan, a forma anual, y ya lo tienen, bueno, nuestra idea, es un poco eso, la posibilidad, de que las universidades, donde haya, residencias, como en el caso, concreto, de Río Cuarto, Villa María, San Luis, Rosario, no tiene, nosotros podamos, hacer un convenio, y tener ya un cupo, que lo pagaríamos, en forma anual, para nuestros, alumnos, que quieran ir a estudiar, en ese lugar, no solo Rosario, y después, bueno, achicar costos, porque es muy oneroso, hoy por hoy, mantener las residencias, en la ciudad de Rosario, muy oneroso. para sacarse un poco, el problema, de encima de, como decís vos, de, lo que sale, tener alquilada, una vivienda grande, en Rosario, no se le puede dar, un margen de dinero, más importante, al chico, que va a estudiar, y que ellos, sean responsables, bueno, esa es la idea, esa es la idea, hay una cantidad, de residencias, que, nos, sacarían de encima, una cantidad, de responsabilidades, que hoy por hoy, tiene el municipio, alquilando un departamento, cuando vos alquilás, un departamento, además de pagar el alquiler, tiene que pagar, los gastos fijos, consorcio, API, TGI, cuidar, de que el departamento, siempre está en condiciones, bueno, está bien, los chicos, lo que hacen, es pagar los servicios, de los chicos, que están allá, exactamente, todo eso, cuando uno, ubica a un chico, becado, en una residencia, las residencias, se ocupan de todo eso, y vos te olvidaste, ese problema, porque, la gente, que está en la residencia, que tienen encargado, que tienen todos los servicios, y todas las necesidades, que tienen reglamentos, que hay que respetarlo, se ocupan de esa situación, es decir, no es que, sacamos la residencia, y no hacemos nada, y nos olvidamos, no, estamos tratando de suplir, de acuerdo a los tiempos, que estamos viviendo. Rubén, vamos a seguir charlando, en otro momento, como no, lo tengo ya hace un rato, a Santa Fe, ahí en línea, esperando, pero rápidamente, se están preparando, cuál es la idea, para el 29 de marzo, bueno, de hecho, si bien, no me corresponde a mí, porque esto, lo arma Comunicación y Medios, que es, quienes están a cargo de eventos, en este caso en particular, este, quien está en la organización, de todo lo que tiene que ver con eventos, quien ya la conocemos, por la Expo, que es Marianela, Marianela Ceruti, junto a Magalí, este, son las personas, que se van a encargar, de la organización, de lo que es, el aniversario, de la ciudad de Rufino, pero sí, desde el punto de vista cultural, yo hoy puedo confirmarte, la presentación, de una, este, artista, de la ciudad de Rosario, que es una folclorista, que se llama Verónica Muñoz, que es, este, ganadora del último, escena Santa Fecina, este, que va a estar presente, entre otras, cosas, que a lo mejor vamos a ir sumando, en el transcurso, de los próximos meses, pero en principio, yo esto sí, ya lo puedo confirmar, porque lo tenemos, ya hace bastante, incluido, dentro, está incluido, dentro de la programación, que tiene, este artista, para, lo que es, escena Santa Fecina, así que bueno, es lo único, que te puedo adelantar, por ahora. Bueno Rubén, gracias por estar temprano, estar en el primer, programa, de este año, un honor, porque, a la vez, vos tenés mucho que ver, también con la Universal. Te agradezco mucho, y, la verdad que sí, yo te agradezco también, que lo hayas, lo hayas mencionado, porque me siento parte, así que, este, muchas gracias por la invitación, y me voy al consejo. Sí, los tiempos para el...